Ok, 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 esto es lo rompe discoteca. Ariel, Ariel, el puro. Castíganme, Meca, castíganme, tú sabes que te está probando. Castíganme, oite, Ariel, castíganme. Mátalo. Ya, como es eso, la fola menos, aligera el proceso. Ya, como es eso, dime como es eso, esto es si te besó. ¿A quién no le gusta eso? ¿Qué espera? ¡Castígala! Dale con el eje, eje. Yo la toco donde quiera que se ve. ¡Castígala! Dale con el eje, eje. ¡Castígala! No la dejes que se aleje. Fuerte pa' la cola, por Nairola. Un buen cepillo de escribir pa' la chola. Pase mi ching, pase mi chong. Yo tranquilín, balándole la cola. Rompola, yo me la llevo segurola. Con el catamarán que te hunda en la yola. Pase mi ching, pase mi chong. Segurola, que me la llevo de clarola. ¡Castígala! Dale con el eje, eje. Yo la toco donde quiera que se ve. ¡Castígala! Dale con el eje, eje. ¡Castígala! No la dejes que se aleje. ¡Castígala! Dale con el eje, eje. Yo la toco donde quiera que se ve. ¡Castígala! Dale con el eje, eje. ¡Castígala! No la dejes que se aleje. Gata, dime cómo es eso. La trepó, la mesó, a dir el proceso. ¿Qué espera? Gato, dime cómo es eso. Te cuate si te besó. ¿A quién no le gusta eso? ¿Qué espera? Gata, dime cómo es eso. La trepó, la mesó, a dir el proceso. ¿Qué espera? Gata, dime cómo es eso. Te cuate si te besó. ¿A quién no le gusta eso? ¿Qué será? Pa' que toma, mami, te asoto la lona. Pa' que te ponga dulciona. Dale, sea zona. Me come eso. Dale, mami, sonate al pelo. ¿Cómo es eso? Poco, 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 más tú rompes el suelo Poco, toma, que toma, mamita, suelto la lona Pa' que te pongas dulzona, dale, sazona Dame, ¿cómo es eso? Dale, mami, suéltate el pelo ¿Cómo es eso? Poco, 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 más tú rompes el suelo ¡Castígala! Dale con el eje, eje Yo la toco donde quiera que se deje ¡Castígala! Dale con el eje, eje ¡Castígala! No la tienes que ser eje ¡Castígala! Dale con el eje, eje Yo la toco donde quiera que se deje ¡Castígala! Dale con el eje, eje ¡Castígala! No la tienes que ser eje ¡Castígala! Gold Time Music Dos familias, papi Un disco Los rompediscotecas Lo mejor de lo mejor Mercado Reformed Noti Dile que nosotros nos jangueamos con charro ¡Oíste! Los rompediscotecas ¿Ok?